La violencia sólo genera más violencia. Vaya frase guapa, ¿eh? La violencia sólo genera más violencia. Me gusta, estoy a favor, estoy a favor de esta frase. Es verdad que estaría más a favor si no funcionara sólo con la violencia, ¿sabes? Por ejemplo, los batidos de chocolate generan más batidos de chocolate. Pues de puta madre, batidos de chocolate para todos, mucho mejor. Pero no, sólo funciona con la violencia, al parecer. Y tiene sentido. Mi problema con esta frase reside en quién la suele decir y en qué momentos la suele decir. Piensa, ¿cuándo la has escuchado? Exacto. Cuando una manifestación por la sanidad pública acaba a pedradas. Cuando una manifestación por las pensiones acaba con un escaparate roto. Cuando una manifestación por la libertad de expresión termina con un contenedor ardiendo. Ahí llega un tertuliano bien repeinado para atrás y dice La violencia sólo genera más violencia. Y hasta ahí su sesudo análisis. Ya puede abandonar el plató e irse de putas con el sueldito que le ha dado tu cadena de izquierdas. Se olvida, no por descuido, de que en la frase La violencia sólo genera más violencia hay dos partes. La violencia generadora y la violencia generada. Cuando recortan pensiones. Cuando privatizan la sanidad. Cuando maltratan la educación. Cuando te tienen repartiendo en una bicicleta bajo la lluvia a dos euros la hora. Cuando niegan la violencia machista. Cuando las palizas a personas del colectivo LGTB son el día a día. Cuando tu jefe no te paga lo que te corresponde. Cuando hacen todas esas cosas, están generando violencia. Son la violencia generadora, la primera parte de la frase. Y es cierto, la violencia sólo genera más violencia. Y cada vez que sales a manifestarte, recuérdalo, eres la violencia generada, la segunda parte de la frase. Cada vez que alguien diga, los manifestantes son unos violentos, recuerda que los ha llevado a eso. Y con esto no estoy diciendo que vayas a una manifestación a reventar cristales. No, sal a manifestarte, sal a manifestarte por lo que crees justo. Soy defensor de la manifestación pacífica. Creo, necesito creer, entre otras cosas porque no tengo media hostia, que por la vía pacífica se pueden conseguir muchas cosas. Aunque es verdad que la historia no está muy a favor de esta tesis. Pero creo que lo moralmente correcto es priorizar la no violencia. Pero priorizar no significa renunciar. El pacifista más famoso, Gandhi, que sus buenos turrones tenía también este hombre, pero bueno, eso es otro tema. Decía mucho que la paz, la paz, pero también decía que si la paz no funcionaba, que cogía un palo y te daba en el lomo. Y es que frases de mierda como esta de la violencia solo genera más violencia, que lo único que busca es dejar de víctima al victimario. Hay muchas. Otra de mis favoritas es... Si pegas a un nazi te conviertes en lo mismo que él. Tremenda basura. Mira, eh... Vaya, le acabo de pegar a un ventilador y no me he convertido en un ventilador. Tenían razón. Me he convertido en lo que juré destruir. La maldición solo se revertirá con un beso de amor verdadero. Tú, eh tú, guapa, guapa. Ven aquí a darme un besico, guapa. Ven aquí a darme un besico. No quieres probar mis labios, guapa. Que no me entero yo que ese culito no tiene aire. Guapa, guapa. Te escupo. ¿Has probado alguna vez las aspas en tu cho... Guapa. Es el ventilador acosador. Ventilador acosador.